Hola amigos y amigas de youtube, tengan ustedes muy buenos días Bueno, este, hace más o menos una semana yo me fui a bañar con mi familia a la quebrada y he estado grabando y como en estos días no he podido hacer nuevos videos o sea, he dicho que iba a contestar las preguntas no he podido hacer por el motivo que mi bebé se me enfermó ya entonces, y no me ha dejado grabar entonces, yo este, como ya lo tengo ese video acá en el celular entonces yo lo he editado, estoy aprendiendo a editar bueno, espero que les guste este video que les voy a hacer ver he puesto la música de fondo con música de acá de la selva es en bombito, espero que les guste quiero este, eh, quiero mandar un saludo especial para Valentina Dávila ya, que siempre ella está, este, pendiente de mis videos gracias, eh, amiguita bueno, también quiero mandar saludos para Gloria Hernández Ramos ya, ella es de, ella es de San Luis Potosi, me dice ya, este, eh, para Mónica, Mónica Gabriela Martínez Saavedra también un saludito para ella también para, mmm, también un saludito para Gaby Carrera ya, ya, también para Lucy Pérez para Erika Castro un saludo para ella Erika Castro para Lucy Pérez ya, bueno, ya lo dije nuevamente ya, este, también quiero mandar saludos para Giovanna Callaguara ya, saludos para Límite Diana Límite Diana saludos desde San Luis Potosi bueno, me van a disculpar si no pronuncio muy bien ya, bueno, este videito este, que les voy a mostrar espero que les guste que lo disfruten dejen abajito sus comentarios suscríbanse a mi canal ya, ok un beso a cada uno de ustedes si chao no bueno, disfruten de mi video ya yo estoy despidiendo me has vuelto jajaja hola amigos y amigas de youtube ay, 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 ay ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Y esta es para ti con cariño Para que siga bailando, para que siga gozando ¡Y triunfalones para ti! Y esto va Para el segundito peso ¡Eso! ¡Saltando! 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 ¿Vamos con mi abuelo? ¡Probando este pincho bayo! ¡Vadá, Bayo! Y este es el epicio General The Music Center la capital de la música who doive with ¡Siga moviendo! ¡Vamos, vino! ¿Y dónde está mi gente, Tarapoto? ¡Arriba esa mano, Tarapoto! ¡Que suene la palma hacia arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vino! ¡Ah, se puede bien, se puede bien! ¡Yo también! ¡Que por todo loco, a su pañe! ¡Vamos, ruido, esa vera! ¡No! ¡Jale! ¡Tú estás gritando! ¡No! 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 ¡Ay, cali! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Elojito, ¿no? ¡Oh, qué rica! ¡Vamos! ¡Ahí, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, ¿no? ¡Vamos! Bueno, ahora me toco bañando a mí, la más fecha. Música 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 Música